Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos muy contentos de tener este live en español. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Yay! ¡Yay! Por fin tenemos este live en español. Estamos muy contentos porque hoy tenemos una invitada muy especial. Me presento, mi nombre es Gaby Pierre, soy mexicana, soy dueña de salón, soy cosmetóloga y bueno, pues entrenadora certificada de la línea de Mowres. Y pues tengo el placer de presentar nuestra invitada tan especial que tenemos el día de hoy. Permítanme y vamos a ver, por aquí debe de estar. Ya no debe de tardar. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También, bien. Permíteme presentarte. Tengo el gusto de presentar a Jackie Gómez. Ella es colombiana, mexicana. Ella es una de las maquillistas más populares y buscadas por celebridades. Tiene su sede en Nueva York y es la fuerza creativa que está detrás de muchos cantantes y actores de Hollywood, donde destacan Beyoncé, Becky G, tenemos Toi Saldaña y nuestra querida Lauren Ridinger. Sí, señora. Ha estado trabajando, Jackie, súper cerquita con Lauren por los últimos nueve años. Ya ha sido esa imagen creativa de las detrás de las paletas de Idle Palette, Gold Digger, BuzzFay y JetSeren que tanto amamos. Sí. Estamos felices de poderte tener aquí con nosotros y poder aprender de ti esas técnicas avanzadas que utilizas para la alfombra roja de tantas y tantas celebridades. Por favor, vamos a dar un aplauso a Jackie Gómez. Gracias. Pues muchas gracias. Primero que todo, estoy súper feliz de estar pues haciendo esto contigo y mostrándole pues a nuestra audiencia que los quiero muchísimo a todos. Estoy muy contenta y espero que les guste lo que voy a hacer hoy. Seguro que sí. Seguro que sí. Con nuestra gran paleta de Thalía que estoy súper contenta. Sí, pues primero hablemos de esta paleta. Súper importante, ¿verdad? Mañana es el último día, ¿cierto? Que las primeras cuarenta personas a las doce de la tarde que compren esta paleta les va a llegar con la firma de Thalía. Sí, estamos súper contentos. Es en hora del este para que todo el mundo considere los cambios de horario. A las doce del mediodía de hora del este, las primeras cuarenta horas, órdenes de la colección. Tiene que ser la colección, no solamente la paleta o solamente el labial. Tiene que ser la colección. Las primeras cuarenta órdenes son las que van a tener la paleta de Thalía firmada. A ver, enséñenla, enséñala, Jackie. Tú la tienes firmada, la mía todavía no. ¡Yay! Sí, yo quiero la mía. La verdad, ya hice mi orden y mañana es el último día, así que tienen que aprovechar. Exacto, exacto. Aprovechenla que es muy, muy linda y con eso pues yo tengo ya listo un look que les voy a compartir. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo siempre comienzo con la base de Móreps. Es muy importante siempre comenzar con base porque sostiene la sombra, no hace que se corte en el párpado y dura todo el día. Y lo que hace es que hace que la sombra se ponga más vibrante y más bonita. Entonces es muy importante. Sí, como que toca el color real de la sombra, ¿no? Las deposita tal y como las vemos en el paquete. Entonces sí es bien importante para poder ver este look y nos dura todo el día la base. Exacto. Y nos cancela el color del ojo porque nosotros siempre tenemos como un rojizo, se nos ven las venitas. Entonces para no ponernos tanto maquillaje, sí, tanta base, que no es muy necesario, usamos esa base. ¿Listo? Entonces yo voy a usar el color de la paleta Heat, que es este rosadito como con oro. Y este color lo voy a poner en todo el ojo, de súper cerquita de la línea de la pestaña y vamos a subir el color hasta el hueso de la ceja, ¿bueno? Súper. Lo vas a utilizar como color de base. Sí, esta va a ser mi base. Pero no voy a, o sea, tiene que ser súper suave, ¿no? No vamos a poner mucho, es como si fuera un rociado del color. Te están mandando mucho amor, mucho amor, Jacky, y todo el mundo muy contento. Nos quiere mucho, muchas gracias. Perdónenme si digo algo mal porque es que realmente mi español no es 100% y sí, siempre pienso en inglés, pero estoy tratando lo que más pueda de darle el loco. Ok, vamos a poner ese color. Ahora lo que vamos a hacer, yo tengo la brocha de Moodle, que es una brocha regular del ojo. Y vamos a coger el color Rhythm, que es como un mate rojo. Y ese color lo vamos a colocar en la cuenca del ojo, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí, claro que sí, la cuenca del ojo, que es lo que viene siendo nuestra parte de profundidad. Exacto. Entonces, cuando uno pone un color más oscuro, te hace ver el ojo más grande, más profundo. Entonces, eso es lo que queremos crear. Y también lo vamos a hacer en el párpado inferior del ojo. Perfecto. Y lo buenísimo es que estas sombras son suaves y se dejan mover rápida, rápidamente. Y de hecho, también se ve que tienen demasiado pigmento. De hecho, cuando yo las uso, amo la paleta. Tiene una combinación de colores increíble. La verdad es que sí estuvo muy bien pensado cada uno de los colores que Thalía se puso en esta paleta. Y tienen demasiado pigmento. Entonces, con muy poquito logras esas definiciones que estás buscando. Exacto. Exacto. Entonces, ahorita con una brocha limpia solamente estoy haciendo el movimiento así de atrás hacia adelante como para suavecer el color un poquito. Y ahora con la misma brocha, cogiendo el mismo color, Rhythm, voy a hacer el párpado inferior. Pero antes de eso, quería darles un tip que también aplíquense un poquito de la base del primer del ojo cerquita de las pestañas. Para que alcance a fijar perfectamente. Exacto. Y si ustedes sufren de que se les agua en los ojos o por decir a mí con el aire, yo salgo y ya se me llorosearon los ojos, esto va a ayudar a que se selle y se quede bien puesto el color. Entonces, voy a ir con el Rhythm en el párpado inferior. Exacto. Lo que pasa es cuando uno pone un color también oscuro, entonces el ojo se abre. Sí, se ve. Se ve obviamente. Ayudamos un poquito a hacer como un engaño óptico y logramos hacer ese efecto de apertura que se ve increíble en los ojos. Exacto. Entonces el ojo se ve más grande, más sofisticado. Eso. Listo. Entonces vamos a hacer esto. Ahora, mi tip favorito es coger el Ten Years Younger, ¿sí? El sellador. Ajá. Y voy a utilizar una brochita que tenga como planito, como la cabeza plana. Ajá. Lo vamos a mojar. Y esto es lo que me encanta de la paleta, que las sombras, la fórmula, se puede mojar y puedes tener un resultado como metálico de los colores. Entonces ahora vamos a aplicarlo en el párpado. Y a mí me gusta presionar el color. Para que resalte más, ¿cierto? Sí, no, totalmente. Da un efecto metálico. Y ese spray sellador que acabas de mencionar es buenísimo. La realidad es que yo lo utilizo demasiado para mí o para mis clientes. Y es un efecto de veras que de duración y presura que trae todo el día. Impresionante. Realmente es el único que yo uso en mi maleta de maquillaje con todas mis artistas. Es uno de los mejores y de las fórmulas mejores que hay en el mercado. No son nada pesadas. No irrita la piel. Tenemos para el efecto de dar ese glow. Y tenemos también uno que se llama No More Shine, que da un poquito más de control de brillo. Entonces cualquiera puede encontrar su formulación perfecta. Exacto, exacto. Bueno, entonces, ya que pusimos el color Heat, lo mojamos con el sellador para que nos dure, para que no se rompa, ¿sí? Durante el día. Esto es un buen chic para las novias o las muchachas que tienen un día largo. Hasta nosotros las maquillistas que sabemos que vamos a trabajar todo el día, pero nos tenemos que ver más o menos decentes. Esto es un producto muy especial. Ahora voy a entrar con Hottie, que es como un café oscurito. Y voy a, otra vez como hacia afuera, donde está la cuenca, voy a ir aplicando el color para que se vea un poquito más dramático el ojo. Para dar un poquito más de profundidad. De hecho, se ve, se ve espectacular la manera en la que se cambió el ojo con agregar un toquecito más oscuro en la parte exterior. Exacto. Y realmente eso es lo lindo del maquillaje, que uno puede entrarle duro y hacer un maquillaje súper fuerte y súper sexy, pero a la misma vez puedes conseguir el mismo look haciéndolo un poquito más suave. Sí, de hecho aquí comenta una de las personas, que es una paleta que queda increíble con todos los tonos de piel. Y la realidad es que sí, porque encuentras la combinación perfecta para cualquier tonalidad de piel y sacas un look hermoso. Exacto. Ahora, uno de mis, cuando yo vi esta paleta por la primera vez, a mí me fascinó el color turquesa, como ese azul agua tan bonito, que yo sé que a mucha gente les da un poquito de miedo ser atrevido y ser creativo. Pero entonces lo voy a utilizar en una forma como si fuera delineador. ¡Súper! Entonces, igual con el de Setting Spray, el sellante, y voy a usar, esta brocha es el Lip Liner de Motives, pero, o sea, es tan precisa en aplicación que yo también la uso como si fuera brocha de delineador de ojo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando se trata de los cosméticos, no hay reglas. Cuando se trata de las brochas, menos. Lo que tú te sientas cómoda, úsalo y hazlo, diviértete con ello. Entonces, le vamos a poner el spray. Estoy aquí untando el azulito. Vas a hacer como un efecto de acuarela, que es como que es algo que me encanta, como que agregando la humedad hace ese efecto que dura perfectamente. Entonces, voy a ir bien cerquita a la línea de las pestañas, dándole como un, caray, como un ojito de gato. ¡Wow! Se ve súper lindo. Exacto, entonces, pero recuérdense que tienen que mojarlo. Entonces, yo lo mojé con el sellante de Morevs. ¿Qué les parece? Mira qué lindo. Se ve súper lindo. De hecho, el efecto es muy suave, pero haz de cuenta que da el toque de luminosidad tan bonito con el color azul. Exacto, y estamos en tendencia. O sea, ahorita todos los delineadores de color, el morado, el azul, están súper, súper popular. Pero si no tienes, esta es una manera fácil de convertir tu sombra en un delineador. Claro, claro. En realidad es que en veranos brutos este tipo de tonos se ven increíbles ahora en esta temporada de sol. Exacto. Entonces, para que veas que puedes convertir esta sombra en un lápiz, como si fuera un lápiz. Y lo bueno y lo lindo es que se te va a quedar todo el día, porque usamos el setting spray. Sabes que ese tip me encanta y lo puedes utilizar también inclusive. Yo lo utilizo mucho en la parte de abajo del ojo. Como tengo el problema de que como que estemos al ojito de mapache en ocasiones, ya cuando el maquillaje se empieza a cansar, cuando lo pones con el setting spray, queda permanentemente todo el día y no tendremos ese peligro de que se nos ocurra el maquillaje para nadie. Exacto. Ahora, yo como maquillista a mí siempre me gusta como que comenzar suave y ya cuando uno tiene más o menos una idea y una base, ya uno puede empezar a ser un poquito más pesado con las sombras. Entonces, yo aquí me estoy mirando y veo que, bueno, ok, puedo ponerme un poquito más de el color rojito este en la cuenca. Exacto. Como para darle un poco más de profundidad al ojo para que se vea más abierto, porque con el azul, el delineado se ve súper lindo. La verdad que sí. De hecho, siempre es recomendable cuando estamos aplicando nuestro maquillaje, como que irnos de poquito en poquito, ¿no? Para que poder medir hasta dónde le vamos a... Exacto. Siempre comiencen menos es más, ¿ok? Y cuando uno está con un cliente, uno no quiere darle todo y asustarlos. Uno tiene que como que introducirlos de a poquito a la idea de cómo se van a ver o qué les queda mejor. Entonces, siempre tengan eso en mente. Ahora voy a coger el color Frisky, que es como este rojo metálico que me encanta. Talía, de veras, hizo un trabajo excelente con esta paleta. Sí, está espectacular. Y encima del color que ya habíamos aplicado, vamos a poner el Frisky, que es como el rojito metálico. ¿Ya que lo estás poniendo en seco, lo estás poniendo en mojado? Sí, en seco. En seco lo estamos poniendo en seco para que tome como un brillo suave. Y ahora, cuando uno está utilizando colores rojos, tiene que también tener un poquito de cuidado, porque uno no se quiere ver enfermo o la cara como un poquito sucia. Entonces, yo estoy usando la base de Mures, el Illuminating Foundation. Entonces, un poquito de esa base para limpiarnos dentro del lagrimal y al lado de la nariz, para que todo balancee, ¿ok? Para que no se vea tan oscuro ahí. Que nada más se vea como el pecho del ojo del ojo. Exacto. Y a mí me gusta usar los deditos porque con el calor de uno mismo, como que se derriten las bases y queda como más suave. Ahora voy a mojar... Gracias. Ahora voy a mojar el color rojo, el Frisky, con el spray. Y voy a usarlo en el lagrimal, para que veas. Es como el rojo. ¡Guau, Robert! ¡Súper lindo! Espérame. Y es que también lo puedes utilizar como delineador en la parte del lagrimal y hace pequeño toque de luz. Hace un toque de luz súper, súper bello. Bien cerquita las pestañas. ¡Guau! Si ves tan lindo cuando se ve como metálico, es realmente hermoso. Y lo puedes usar para cualquier ocasión. O sea, a mí me encanta este look. Yo lo haría para todas mis clientas, si tienen como una presentación o algo en la sombra roja o en el stage. Yo definitivamente lo haría así. Sí, Nol, es que puede ser un look muy versátil. Como que lo puedes utilizar tanto como de día, natural, pero definitivamente con un look al cual a la noche será espectacular. Exacto. Ahora, igual, con la brocha, voy a usar el highlight, el color highlight, que es este, el iluminador. Y aquí lo voy a utilizar en el lagrimal, pero así ahí mismo en la puntita. ¡Yay! ¡Qué bárbaro! Entonces, esto va a hacer que el ojo se abra y quede más grande, más bonito. Sí, se nota inmediatamente al momento que lo aplicaste, se dio ese destello, que muchas veces es lo que buscas. Cuando tienes una look como que dar un toque y no ver como que tanta definición de un color o de otro, sino simplemente ver un conjunto en armonía. Exacto, exacto. Entonces, ya cuando uno ya tiene todo puesto, lo que podemos hacer es coger la brocha y solamente ensuavecer un poquito, manejar el producto, ponerlo donde uno lo necesite más, para que todo se vea más suave. Y esto es solamente como ya, como para, ¿cómo se dice? Integrar todo. Sí, que se vea bien bonito, como una armonía bonita en el ojo. Listo. Ya quedan todos súper, súper fundidos y quedan súper lindos. Sí, y el color azul le da como un look de tendencia de ahorita. También te aclara los ojos un poquito. Yo conozco a muchas mujeres, hasta mi propia familia, mis tías y mi mamá, a todos les encanta un color azul en el ojo. O sea, es algo muy popular. Y si no lo tienes, ya lo puedes hacer con la paleta. Y de hecho te voy a decir una cosa, que lo he utilizado, a diferencia de he utilizado los líquidos normales, los azules, he utilizado este que hacemos como forma de acuarela al momento de utilizar el Tendee Younger. Y es muy fácil de utilizar. O sea, que si tú eres una persona que no tienes mucha experiencia con el delineado, con este tipo de técnica, puedes ir logrando perfeccionar tu técnica y lucir un look espectacular. Exactamente. Bueno, ahora voy a ir con el color Contour y vamos a hacer el contorno debajo del pómulo. Pero no queremos irnos tan cerca al centro de la cara. O sea, tiene que parar ahí mismo donde tú sientes el hueso para que se vea bien natural. Y entonces esto ayuda a adelgazar el rostro. Vamos a ir debajo del maxilar aquí para adelgazar un poquito esta parte. Es muy importante cuando uno está tomando fotos, si tienes una clienta que se va a casar, o para las fotos es lo más importante. Y no te olvides de también, como se dice, ensuavecerlo y bajarlo hacia el cuello. Sí, muchas veces la gente se olvida que el cuello también es parte de nuestro look. Así que darle una pasadita siempre ayuda. No, y además, también cuando uno hace la base, yo no les muestro la base, pero uno tiene que hacerse las orejas también, porque a veces la cara se ve súper linda, súper flawless, pero entonces las orejas están rojas o se ven de otro color, diferente de tu piel. Entonces uno siempre tiene que tratar de unir el color. Sí, exacto. Entonces nos vamos a ir aquí por la sien, la frente. Y es que mucha gente también tiene miedo cuando hablan del tema de contour, más cuando uno tiene una experiencia, pero son movimientos tan suaves, nada más con la función de como ocultar un poquito lo que no quieres ver y realzar lo que quieres ver. Exacto. Y yo les estoy mostrando, o sea, un look rápido. Si tú no tienes tiempo, o sea, yo soy mamá de tres, o sea, siempre tengo algo que hacer, estoy siempre trabajando con mis clientes, entonces yo siempre, yo no tengo tiempo para hacerme tantas cosas o lo que le hago a mis clientes, pero para mí misma yo he aprendido a hacer mi maquillaje súper rápido y bonito, un maquillaje que pues la gente no se siente intimidado, ¿sí? Porque también a veces uno si tiene mucho maquillaje a uno le da como sentir vida, ¿no? De la persona. Entonces yo nunca quiero hacer a la persona sentirse así, uno siempre quiere como que mi espacio es tu espacio, ¿no? Claro, y eso ayuda porque realmente muchas de las veces la gente a lo mejor no se maquilla porque le da miedo, porque siente que es nada más de expertos, y en realidad todas podemos lucir esta parte bonita. La verdad sabemos que el maquillaje es muy emocional, como que para nosotros nos hace sentir súper bien y cuando no lo usamos nos sentimos súper mal. Entonces con tantito nos marcamos este maquillaje. El maquillaje a uno lo hace sentir mejor aunque no se sienta bien. O sea, es algo que le da a uno como esa confianza, ese poder de poder hacer algo, aunque sea en la casa o afuera en la calle. Entonces definitivamente maquillense, no jueguen con el maquillaje porque es como un poder superior, ¿no? Claro, pregunten cuál es tu color favorito de la paleta de Thalía. Ay, mi color favorito es el Heat, que es este. Bien, para quien pregunto ahorita es el Heat. Es mi favorito, o sea, yo este color ahorita les muestro, lo estoy usando el blush, pero yo lo mezclo también con Heat para que nos dé como ese glow, esa iluminación a la cara. Bien suave. Sí, para que dé un poquito de iluminación, que no quede más. Ese glow natural, exacto. Exacto. Entonces es mi favorito, yo lo recomiendo que lo usen mucho. Sí, esa pregunta venía desde Chile. ¡Oh! ¡Hello, Chile! Sí, no tenemos mucho amor que están mandándote corazones, buena vibra. ¡Ay, muchas gracias! ¡Colombia! Mi gente, Colombia, los quiero mucho. Y México también, bueno, a todos, a todos los amo. Sí, no, es que dejamos un poquito de corazón en todas partes. Exacto. Bueno, entonces, como ven, ahí está la sombra, tengo el rubor, me puse un poquito el contorno como bronceador. Pero ahora vamos a terminar el look con el labial rojo. Entonces, igual como les había dicho, exacto, de ponerse como una base en los ojos para que les dure, también recuerden que tienen que cancelar el color del labio de ustedes. Eso ayuda mucho a saber cómo aplicar el color. Bueno, entonces, yo voy a coger un poquito del mismo primer de Motives. Yo lo uso para la boca. Súper buen ti. Entonces, esto lo que hace es como que borrar el color de mi ojo, no de mi ojo, de mis labios. Y del ojo también. Y del ojo también, sí. Y uso un poquito de polvo como translúcido. Ahora, el color de Motives es como, es un color mate que dura. Pero ahora aplicándolo así te va a durar más. Y si no tienes un labial, un lápiz como un delineador, lo que yo hago siempre con mis clientas, yo uso el contorno, el color contorno, con una brocha así. Plana. Planita, pero suave, o sea, con el pelito suave. Y voy a empezar a darme como un contorno en los labios. Como para hacerlos ver un poquito más grandes. Yo no sé si puedes ver. Sí, se alcanza a ver perfecto. Se ve súper lindo. Ahora, en la parte de arriba tienen que tener un poquito de cuidado porque no quieren que se vea como si tuvieran un bigote. ¿Ok? Entonces, tienen que hacerlo encimita de la línea del labio por el arco del cupido. Sí, pero ¿cómo le haces para dar volumen a los labios? Esta es una técnica súper buena, ¿no? Exacto. Esto siempre va a hacer que los labios se vean más grandes. Y como estamos utilizando este color, que es mate, a veces es difícil que el labio se vea grande a no ser que te pongas mucho producto pasando los labios. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a entrarle con el color de Thalia. Y vamos en el... Este es el arco del cupido. Entonces, vamos a delinear la M. ¿Sí? Todos tenemos como una M ahí. Entonces, voy a comenzar ahí. Les voy a decir primero. Vamos a comenzar ahí y después vamos a balancear aquí abajo. Y después vamos a conectar los lados. Esta es la manera más efectiva de ponerse un color de labio. Espérate que me espero. Ok. Sí, yo ahora voy a tener que hablar por ti porque sé que cuando nos aplicamos un labial rojo, no podemos ni respirar. Exacto. Normalmente. A ver, ¿en dónde están? ¿Dónde están todas las fans de Thalia? Queremos ver a las fans de Thalia. ¿A poco no está increíble la colección de Thalia? ¿Quién ya compró la suya? A ver, pónganos. A ver, ¿quién compró la suya? Y ¿quién ya calificó para su paleta firmada de Thalia? Acuérdense que mañana termina la promoción. Las primeras 40 órdenes que se hagan a partir de las 12 del mediodía, hora del este, van a recibir su paleta firmada por Thalia. Entonces, no pueden perder la oportunidad de poder calificar mañana porque yo creo que hoy ya pasaron las 40 órdenes, pero mañana a las 12 pongan una alarma para que hagan su orden y entren dentro de las 40 órdenes premiadas para poder recibir su paleta firmada de Thalia. Exacto. Usted se ve. Gracias. Para mí el color rojo es un color de poder. Yo siempre, siempre me pongo un labial rojo. Lo aprendí de mi mamá, lo aprendí de mi familia, de mis tías. O sea, el rojo a uno le da vida y le ilumina la cara. Y es algo muy, muy sexy. De hecho, yo me puse el tip de Thalia de poner como la sombra de iluminación en el centro y también ayuda a dar como el volumen a los labios. Exacto. Ahí, solo en el centro, mira. Y se ve súper lindo. Súper sexy. Exacto. Bueno. ¿Cómo hace ella? Me encanta. Me encanta. La verdad es que se ve el look impresionantemente bello. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, pues aquí estamos. Sí, a ver, ahorita te digo, estuvo saliendo la de los labios. ¿Cómo podías hacer para que tus labios se vieran más carnosos? Este, que tenemos un beso para Chile. Chile. Hola, Chile. También tenemos saludos desde San Francisco. Vi también saludos de San Francisco. Hola, San Francisco. Muchas gracias. Bueno, a ver, un tip para hacerse los labios más grandes. Cuando se están aplicando el producto y quieren usar una brocha, tienen que comenzar de la esquina de aquí hacia arriba, se están dando volumen. ¿Ok? Se están anchando los labios. Entonces, yo les voy a mostrar. Y es algo que tienen que practicar. Guau, sí, se nota un chorro la diferencia. Ok. Se sube el volumen del labio. Y es una cosita de nada, para que se siga viendo como la dimensión de un labio normal, pero más carnoso. Exacto. Pero entonces, tienen que hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Ok? Ahora, si tienen el labio muy grande y quieren adelgazarlo, entonces, comienzan de aquí hacia abajo, porque van cortando. ¿Sí entienden? Si tienen preguntas para que las pongan, ya aquí les vamos leyendo, porque estamos ya ahora sí en el momento de preguntas para ustedes. Exacto. Bueno, entonces, ahí ya me puse los labios más grandes para ustedes. Se te ven muy sexy, cabe mencionar. Gracias. ¿Normalmente no los usas tú de esta manera o sí? No, 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 no. No tan grandes, no me los pongo. Pero es muy en tendencia. La realidad es que ahorita si nos ponemos ver, como que la gran mayoría de la gente está sobre la tendencia del labio carnoso. Entonces, tener este tipo de tips ayudan, porque le damos partido a la forma del labio que tenemos, no más la estamos... Exacto. Practiquen esa aplicación. Si quieren más volumen, de abajo hacia arriba. Si quieren menos, comiencen del arco del cupido hacia abajo, porque van cortando. Y no se les olvide también de coger una brocha con la base de ustedes, del color de ustedes. Y se pueden limpiar un poquito. O sea, pueden como borrar. Yo siempre digo que la base de uno es como el borrador. O sea, uno nunca tiene un error, ¿cierto? Entonces, siempre se puede ir borrando, se puede ir arreglando el labio. Y también ayuda como a iluminar y perfeccionar la aplicación. Sí, porque hay veces que si tienes el problema de que no quedó súper derechita, con ese tip es buenísimo. Sí, entonces puedes coger el mismo, la misma brocha, la misma brocha que usaste. Yo la estoy limpiando. La de detalle, la de los labios. La de los labios, sí. La misma brocha de los labios, esta. Ajá. Y entonces ahí coges un poquito de tu base, que yo estoy usando la Illuminating de Murevs. Y puedes ir arreglando. Entonces, me voy a acercar un poquito más para ver mis imperfecciones. Pero, esto ayuda a que vean que uno puede arreglarse cualquier imperfección. Están preguntando, de los tonos de la paleta, ¿cuáles son los que a ti te gustaría usar más, para día o para noche? Ok, para día, para día a mí me encanta el Sunbeam, que es como el dorado, estos colores y los mates. Lo increíble de esta paleta es que tiene, realmente tiene, vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco colores mates que uno puede usar. Y esos son hermosos para el día, algo natural. Y para la noche, pues, todos los que tienen iluminación, puedes hacerte el cambio rápido. O sea, como el otro día, el martes, yo hice, yo no sé si ustedes vieron, hice como dos o tres looks. Pero lo cambié rápido porque mojé la sombra, la piqué, cambié todo el look. Entonces, es muy, muy divertida la paleta, realmente. Y, de hecho, también veo que lo padre que tiene esta paleta es que puedes utilizar, o sea, no hay reglas tampoco. O sea, aunque son sombras y tenemos iluminador, contour y blush, o lo que viene siendo rubor, puedes utilizar el rubor para los ojos, puedes utilizar el contour para los ojos o viceversa. Exacto, yo, antes de comenzar, yo usé el contour para la nariz, para, o sea, para ciertas partes de la cara, puedes usar el iluminador aquí en el, en el arco, en la nariz, para dar esa iluminación más profunda. No reglas, dice Lore, no hay reglas en el maquillaje, no, ni una regla. La realidad es que lo más interesante es que nosotros creamos nuestras propias reglas. No hay reglas, el maquillaje es ser creativo, divertirse y, o sea, mezclar todo. Uno siempre tiene que aprender a mezclar texturas para crear lo que, lo que uno realmente quiere diseñar, ¿no? Entonces, si uno necesita un rubor para una sombra, hazlo. Eso, eso no, no importa. Totalmente, pues yo creo que ya por lo demás es puro amor, puro, puro, este, cariño y saludos de todo el mundo. Así que yo creo que ya no hubo más, más preguntas. Obviamente gente que está enamorada de la pigmentación de la paleta y, este, y pues yo creo que recordarles, tenemos un día más, un día más para ordenar nuestro combo. Nuestro combo de, sí, de Thalía, mañana a las 12 horas del este. Y sé tú una de las primeras 40 órdenes que ganará lo que es la paleta de Thalía firmada. Así que, bueno, feliz por esta promoción y, bueno, triste porque ya se nos termina, pero tenemos que aprovechar. Exacto, cómprenla, úsenla, diviértanse con ella y muéstrenme lo que se están haciendo, mándenmelo a mi página y para yo, pues sentirme, eso me llena de amor y de alegría. Muy bien, pues yo creo que entonces fue todo por hoy. Saludos a todos. Me dio un placer ser este acompañante tuyo el día de hoy y la verdad es que increíble las técnicas y los tips que nos compartiste, Jackie. Ay, muchas gracias. Los quiero a todos muchísimo. Gracias por tener memórias. I love you. Love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.